Buenos días a todos. Gracias por venir. Los presupuestos de la Consejería de Obras Públicas están incluidos dentro de un presupuesto regional. A mí me corresponde a la presentación de la sesión 14. Este presupuesto regional, como observaciones generales y como opiniones personales respecto a este presupuesto global del Gobierno regional, tiene su intención de mantenimiento de servicios públicos esenciales en el apoyo a los sectores de la sociedad más desfavorecidos, como explicaré más adelante, y el impulso económico y la generación de empleo. Yo creo que de esta forma se contribuye a dos cuestiones. Primero, a una estabilización del gasto que nos permita reducir el déficit y, además, permite una sostenibilidad financiera que es la que nos va a procurar un progreso en el futuro. Los presupuestos, como no puede ser de otra manera, son los presupuestos austeros. Ya conocen ustedes bien que el año pasado ya se habló profusamente de que hay que dar solución a los temas que la sociedad del bienestar hemos concebido como prioritarios. Y, en este sentido, la Consejería de Obras Públicas entiende que tiene que adaptarse a esta situación. Los presupuestos de este año ascienden a 112,46 millones de euros, de los cuales 84,5 se van a destinar a inversiones en infraestructuras y regeneración urbana. De estos 84,5, 62,1 son inversiones directas. Y el resto, hasta esos 84,5 que he dicho, son inversiones indirectas, pues bien a través de transferencia de capital a personas que han rehabilitado o han reparado su vivienda, bien transferencia de capital a municipios para que hagan sus obras, etcétera, etcétera. Con respecto a las direcciones, repaso por las direcciones. La dirección de carreteras tiene un presupuesto de 53 millones de euros, de los cuales las actuaciones que corresponden a la mejora de la red viaria y a cuestiones de conservación, pues les corresponden 47,5 millones. Respecto a nuevas actuaciones en red viaria, pues hay unas carreteras en el entorno de Vanilla que van hacia el límite de provincia, que son la RM412 y 413, y luego la 414 que une a Vanilla con Santomera. Está la RM11 que va de Lorca a Águilas, la carretera de Mazarrón a Morata, la carretera de Puerto Lumbreras a Almendricos, etcétera, etcétera. Con respecto a las inversiones en conservación, en conservación se destina en este año un 75% más de presupuesto que el año pasado. Este año se alcanza los 16,3 millones de euros. Y la conservación, ¿cómo está organizada? Pues está organizada con un capítulo o con una parte para seis grandes zonas de conservación con nueve millones de euros. Las seis grandes zonas de conservación se corresponden con Cartagena, Lorca, Murcia, Jumilla, Caravaca y Mula. Y luego siete millones restantes para poder atender a otros puntos de la región que no están enclavados en esta zona. Ya saben que la consejería ha intentado reorganizar medios e ir distribuyendo en distintos puntos de la región la conservación para que esté ahí centralizada a través de contratos oportunos que no obliguen a los medios de la consejería que están situados en Murcia a desplazarse hasta estos sitios. Por último, la Dirección General de Carreteras dispondrá de 3,27 millones de euros para actuaciones de seguridad vial. La seguridad que corresponde a intersecciones, a semáforos, a glorietas, a señalizaciones, etcétera. Como decía anteriormente, respecto a la actuación de índole social, pues es importante la intervención a través de la Dirección de Territorio y Vivienda, la intervención con respecto al plan de vivienda. El plan de vivienda, la política de la consejería ha sido…, el presupuesto de la consejería va a destinar 7,6 millones de euros a las cuestiones relativas al plan de vivienda. El plan de vivienda…, estamos ahora en un impas en donde se cruzan dos planes de vivienda. Hay un plan que es de 2009 a 2012 y ahora está a punto de firmarse un plan que concierne al 2013-2016. Esos son los dos planes. ¿Qué ocurre? Que los dos planes se mezclan porque, aunque el plan 2009-2012, como su propio nombre indica, termina en 2012, las personas que han solicitado acogerse a ese plan pueden estar justificando y percibiendo cantidades hasta 2016, con lo cual se solapan los planes. Se destinan, como digo, 7,3 millones a los planes de vivienda. Para la adquisición de vivienda de esos planes 2009-2012 van tres millones. Para el arrendamiento, para el alquiler van 600.000 euros. Y para la rehabilitación, personas que han pedido acogerse a la rehabilitación de sus viviendas, de sus edificios, en ese plan 2009-2012 van consignados algo más de cuatro millones de euros. El plan de vivienda 2013-2016 está a punto de firmarse con el ministerio. Este plan de vivienda pone énfasis en lo que es el alquiler y en la rehabilitación. Se desarrollará, pero, a grosso modo, desde el ministerio se ha consignado una cantidad para este año, para 2014, para la región de Murcia, en torno a 25 millones de euros. Con respecto a más intervenciones en vivienda, pues lo que es el capítulo correspondiente a vivienda social. La consejería, a través de su dirección de territorio y vivienda, saben ustedes que esta dirección ha absorbido las intervenciones, su personal y los trabajos del extinto Instituto de Vivienda y Suelo. Esta dirección se dedica a mantener el parque de viviendas. La región de Murcia tiene tres mil viviendas de protección social, de viviendas sociales, y esta dirección se dedica a su conservación, tiene obligación de conservación. Además, se está haciendo en esas épocas tan complicadas, se está tomando una medida, yo creo que decisiva, porque las personas que han accedido a esta vivienda a través de un alquiler se ha reducido el alquiler hasta una cantidad de renta mensual, se ha reducido hasta el 95%. Es decir, ahora mismo hay personas, me parece que en torno a 400 familias, que se les ha reducido el importe que tienen que pagar mensualmente alquiler a seis euros. Esa es la contribución que pagan por estas viviendas sociales. Y, como nueva iniciativa, pues pretendemos firmar convenios con alguna organización, con alguna ONG, para llegar a acuerdos de alquiler de tal forma que la consejería pueda pagar unos alquileres y estas ONG se dediquen a gestionar las propias viviendas. Más cuestiones. Pues, como bien saben, a través de la oficina de intermediación que hay en la consejería se han ido firmando acuerdos con la Federación de Municipios, con el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y con el Colegio de Economistas. Esto va a seguir marchando y atendiendo a las personas que tienen situaciones de vulnerabilidad, situaciones de posible desahucio. Más tramitación. La tramitación que continúa dentro de la dirección de vivienda, como bien saben ustedes, es la revisión de la ley del suelo y el informe de la evaluación de edificios. En ambos están participando los agentes sociales, técnicos, consumidores, sindicatos, todos aquellos afectados, incluidos los ayuntamientos, que son los primeros aplicadores de esta ley del suelo. Con respecto al tema de la cuestión de urbanismo del municipio de Lorca, pues, efectivamente, se le ha previsto una cantidad de entorno a 28,56 millones de euros para atender a los barrios que ya conocen ustedes, que están en marcha, que se han iniciado este año, que son La Viña, Alfonso X, San José, que ya está autorizada la contratación de obras, San Fernando, San Diego, los barrios altos, la accesibilidad que ha ido al castillo de Lorca, etcétera, etcétera. Y se van a arrancar también algunos proyectos más que afectan a otras calles importantes del municipio. Por lo que respecta a la Dirección General de Transportes, pues, como aspectos más reseñables, primero, que los cuatro millones que se consignan para bonificar el transporte público de viajeros en el término municipal de Murcia, en lo que se entiende como Murcia-Pedanías. En segundo lugar, pues, se ha reducido con respecto al año que viene, el año pasado, la consignación a los servicios de ferroviarios de Murcia-Cartagena, que ya se firmó un acuerdo en 2013, este junio de 2013, de que entraba como obligación de servicio público. Es decir, que ya no teníamos que poner en la región de Murcia el 1.200.000 euros que se estaba poniendo, lo pondrá el Estado. Y lo mismo está pasando, de facto, con la línea Lorca-Águilas, que tenía consignados 800.000 euros y, de facto, está entrando como obligación de servicio público. Desde…, continúa la gestión y la labor desde la Dirección de Transportes para la puesta en marcha de ese nuevo concurso y ese lanzamiento para el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Y los trabajos correspondientes a liquidar la anterior concesión. Y respecto a los puertos, fundamentalmente va a ir a una recuperación de calado de algún acceso y la reparación de los elementos que han sido dañados. Y a esto hay que añadir, dentro de la tramitación de esta Dirección de Transportes, Puertos y Costas, pues hay que añadir que se pretende estudiar la viabilidad, se va a iniciar la estudia de viabilidad de una pasarela que conectaría el norte de La Manga con el Parque Natural de las Salinas, una pasarela peatonal con algún tipo de acceso a vehículos no motorizados para ver si es viable y si se produce algún daño, que estudien los expertos en si es esto factible o no. Pues esto es el panorama general de los presupuestos, además de los consabidos en desarrollo de distintos programas europeos, la tramitación propia del transporte sináutica, los procedimientos de planificación urbana, el seguir trabajo con ayuntamientos para que sigan desarrollando sus planes generales. Y yo creo que, bueno, espero haber sido claro y preciso en la explicación de estos presupuestos. Agradecerles su amabilidad y, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Sí, pues, señor, cuando respecto a Lorca, a lo de los 28,5 millones en materia de urbanismo, imagino que también habrá alguna pagina de carreteras o algo parecido. Sí, las carreteras van englobadas dentro de la actuación propia de la red de carreteras. Como bien saben ustedes, todas las carreteras del municipio de Lorca y su conexión con municipios aledaños, porque no tiene sentido que la carretera se interrumpa su reparación en el límite del municipio, están siendo revisadas y están siendo atendidas. Ya hay unas cuantas en marcha, van a seguir y se va a completar con toda la red de carreteras de la comunidad autónoma. ¿Se lo voy a desglosar, si me permite? ¿Se lo voy a desglosar, si me permite? ¿Se lo voy a desglosar, si me permite? Están previstas actuaciones en la carretera de 1, la olla Linojar, en la carretera de 3, la olla Lorca, en la carretera de 4, Mesilla-Morata, Almendrico-Portolumbreras, entre la RM620 y Portolumbreras, entre la Paca-Doña Inés y la Travesía de la Paca. Un total de 39 millones y están… Y ya algunas de las obras, no estas que he citado, sino se están continuando con las que se iniciaron en su día, la de 7, la de 8, la carretera de Zarzadilla-Totana, etcétera, etcétera. Aparte de las que hay en marcha, este año se acometerán estas 8 o 7 carreteras que he citado más. ¿Más cuestiones? Muchísimas gracias a todos.